... Pueden ocupar sus lugares Muy buenos días, la escuela primaria, profesor Gregorio Torres Quintero y todos los que integran este plantel, autoridades, maestros y alumnos le dan la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inicio del registro de menores de edad para obtener la cédula de identidad Así, el día de hoy el gobierno federal y el gobierno del estado dan inicio formal al registro que va a permitir reforzar la garantía de derecho a identidad de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro estado El registro nacional de menores de edad y la cédula de identidad brindará a todos los niños múltiples beneficios siendo uno de ellos el poder identificarse de manera segura y confiable identificarse como los grandes Hoy contamos con la distinguida presencia del licenciado Mario Anguiano Moreno gobernador del estado Licenciado José Francisco Bleque Mora secretario de Gobernación la diputada María del Socorro Rivera Carrillo presidenta del Congreso del Estado el magistrado Rafael García Rincón presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado doctor Jesús Orozco Alfaro secretario general de gobierno del maestro Federico Rangel Lozano secretario de Educación doctor René Martín Centeno Quintero subsecretario de población, migración y asuntos religiosos la maestra Rubí Karim Blanca Sorduña oficial nacional de programas de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito licenciado Francisco Javier Álvarez González representante adjunto de UNICEF en México de la maestra Ana Gabriela Yerena Romo directora de ese plantel del turno matutino de Karen Itzel Ríos Trujillo primera alumna a la que se tomarán los biométricos en el estado y señor Cristian Ríos Alcántara padre de esta alumna a todos gracias por su asistencia hará uso de la palabra la maestra Ana Gabriela Yerena Romo directora de ese plantel del turno matutino muy buenos días tengan todos ustedes es para nosotros un gran honor que ilustres personalidades como el secretario de gobernación licenciado José Francisco Bleymora y el gobernador de nuestro querido estado licenciado Mario Enguiano Moreno junto con otras muy destacadas personalidades visiten el día de hoy nuestra escuela profesor Gregorio Torres Quintero por lo que nos enorgullece llevar el nombre de tan ilustre educador colimense como directora de este plantel educativo les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida están en su casa pero no les agradezco tan solo su presencia también lo hago porque este programa que da inicio el día de hoy en nuestro estado de Colima la cédula de identidad para menores de edad un documento de identificación que sin lugar a dudas beneficiará a nuestros alumnos a nuestros niños brindándoles mayor seguridad durante su desarrollo afirmo lo anterior con plena conciencia ya que sé que el registro que se realizará hoy a una alumna de este plantel y los siguientes que se harán en las escuelas preescolar primarias y secundarias de nuestro magnífico estado servirán para que ellos tengan su cédula de identidad lo que significará que podrán estar plenamente identificados cuando así se requiera nuestros niños y adolescentes merecen contar con este derecho nos corresponde a los profesores a los directores de escuela cuidar su desarrollo somos nosotros nosotros los que junto con los padres de familia y las autoridades debemos esforzarnos para brindarles a nuestros niños mayor seguridad que mejor que la cédula de identidad nuestros alumnos y la niñez colimense lo merecen juntos lo vamos a hacer por ellos por otra parte deseo agregar señor secretario de gobernación que me da gran tranquilidad el saber que los datos de los alumnos de esta escuela y de todos los alumnos del estado de colima van a estar resguardados y vigilados en todo momento me han informado que ninguna persona externa al registro nacional de población tendrá acceso a esta base de datos de esta manera como maestra hija de dos maestros colimenses y miembro activo del sistema de educación de este estado hago un llamado solidario a mis compañeros directores de plantel y a los maestros para que unamos esfuerzos y pongamos los granos de arena que sean necesarios con objeto de hacer realidad este derecho a la identidad que tienen nuestros alumnos el día de hoy abrimos con gusto las puertas de esta escuela a todos ustedes y simbólicamente extendiendo esta bienvenida a la cédula de identidad en colima muchas gracias y bienvenidos escucharemos la intervención del señor cristian ríos alcántara padre de la primera menor que será registrada en el estado gracias muy buenos días licenciado jose francisco blake mora secretario de gobierno licenciado mario enguiano moreno gobernador institucional de nuestro estado es para mí un orgullo que sea mi hija Karenitzel Ríos Trujillo la primer colimensa en ser registrada y la primera en obtener su cédula de identidad no por ser solamente orgullo sino también siento una gran alegría y tranquilidad como padre de familia una de mis responsabilidades es valer por la seguridad de mis hijos hoy hago todo lo que está a mi alcance para poder cumplir este objetivo y apoyo siempre a cualquier programa que los pueda beneficiar es por ello que al conocer los alcances de la cédula de identidad para menores me uní jubiloso al proyecto yo deseo señor secretario de gobernación señor gobernador que Karenitzel obtenga su cédula de identidad documento que le hará le ayudará en todos los trámites estatales y federales que ella tendrá que llevar a cabo y le proporcionará a mi familia mayor tranquilidad por este conducto deseo invitar a todos los padres y familias del estado de Colima que para que cuando llegue los módulos de registro a las escuelas den su consentimiento para que sus hijos sean registrados el obtener la cédula de identidad es totalmente gratuito y los beneficios son muchos la información pertinente al respecto la pueden encontrar en la información impresa que nos dieron que nos han proporcionado en la hoja para llenar los datos y en la página de internet www.renapo.gov.mx agradezco a ustedes los esfuerzos que han realizado en pro de la juventud y de la niñez de Colima y a favor de las familias de nuestro estado muchas gracias esta mañana nos acompaña la maestra Rubí Carín Blanca Sorduña oficial nacional de programas de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito que dará uso de la palabra hola muy buenos días licenciado Mario Anguiano gobernador del estado de Colima licenciado José Francisco Blake Mora secretario de gobernación diputada Socorro Rivera Carrillo presidenta del honorable congreso del estado de Colima magistrado Rafael García Rincón presidente del supremo tribunal de justicia doctor Jesús Orozco Alfaro secretario general de gobierno maestro Federico Rangel Lozano secretario de educación doctor René Martín Centeno subsecretario de población migración y asuntos religiosos de Segof Javier Álvarez representante adjunto de UNICEF y colega de Naciones Unidas maestra Gabriela Rellenas directora de este plantel muchas gracias por su bienvenida y por esta hospitalidad que usted nos ha mostrado esta mañana Karen y señora Alcántara muy buenos días tengan todos ustedes señores y señoras alumnos de este plantel el reconocimiento de la identidad implica que una persona cuente con constancia legal de su existencia jurídicamente esto es una garantía y es un gran paso que está dando el gobierno gobierno de México a través de la emisión de la cédula de identidad personal ante todo es un derecho que protege y facilita a otros derechos una persona que puede hacer valer el reconocimiento y acreditación de su identidad puede demandar y practicar sus derechos civiles políticos económicos sociales laborales y culturales además se le va a facilitar el acceso a servicios y a programas públicos más aún resulta ineludible el considerar que la identidad legal y jurídica es necesaria la identidad legal en cuanto a que el menor estará registrado ante las autoridades la identidad jurídica en cuanto a que va a poder hacer valer la capacidad de sus derechos esto a manera de proteger a nuestros ciudadanos a los ciudadanos mexicanos de abusos engaños y de actividades que genera por ejemplo el crimen organizado como lo puede ser el tráfico y la trata de personas otros delitos como el secuestro la extorsión el robo la suplantación de identidad de la persona entre otros podrán ser mejor prevenidos y atendidos tanto por las autoridades como por la población lamentablemente delitos como la trata de personas toman ventaja de menores de edad y de mujeres principalmente la trata representa hoy en pleno siglo XXI la nueva esclavitud se dice que cerca de 2.5 millones de personas son víctimas de este ilícito a nivel mundial en 127 países es uno de los delitos más crueles e inhumanos que tiende a movilizar personas contra su voluntad para fines de explotación sexual laboral mendicidad obligada o tráfico de órganos incluso llega a suceder a través de los países conscientes de esta necesidad de poder fomentar más información al respecto la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito en méxico desplegó el año pasado junto con el gobierno federal la campaña corazón azul misma que busca sensibilizar y brindar mayor mayor conocimiento a la población para orientar prevenir y combatir este ilícito esta campaña continúa en 2011 principalmente llegando a escuelas de diferentes entidades federativas uso como ejemplo la trata de personas porque es un delito que se vale de las redes de los engaños pero sobre todo de ocultar de negar y de manipular la identidad de las personas para así explotarlas y traficarlas es por ello que la cédula de identidad resulta sin duda una herramienta de gran valor porque permitirá facilitar la acreditación de la identidad física y jurídica de posibles víctimas y de sus padres además de contribuir a la prevención detección y procuración de justicia para este tipo de ilícitos por lo anterior la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito se congratula de esta iniciativa impulsada por el gobierno de méxico a través de la secretaría de gobernación puesto que es necesaria es congruente con los compromisos establecidos por el gobierno de méxico a nivel internacional y para con sus ciudadanos procura derechos y procura protección deriva de un esfuerzo bien cuidado con esmero en cuanto a la tecnología de punta que se está usando para brindar seguridad y confidencialidad además de no tener costo para la población se trata de una herramienta que otros países ya tienen en méxico está orientada para personas entre cuatro a diecisiete años de edad bajo un programa que inicia con una población estratégica los jóvenes a buena hora esta iniciativa dirigida a menores de edad en méxico a buena hora la disposición del gobierno de colima quien se suma a la lista de las primeras entidades federativas que son parte de este hito una herramienta que se convierte en una obligación irrenunciable que estimula los derechos y una nueva forma de protección a infantes y adolescentes en méxico finalmente un llamado a los padres a los tutores jóvenes del estado de colima hagan uso de este derecho aprovechenlo representa bienestar legalidad y seguridad muchas gracias en el uso de la palabra licenciado mario anguiano moreno gobernador del estado muy buenos días saludo con mucho aprecio con mucho respeto a quienes el día de hoy han hecho un espacio de su tiempo para poder dedicarlo y participar en este evento que me parece que es verdaderamente importante y muy significativo de manera especial agradecemos a quienes nos acompañan en el presidio a un amigo del estado un aliado estratégico en muchos temas en uno de los de mayor preocupación el de seguridad y que también es una pieza fundamental en el programa que arrancamos el día de hoy referimos a nuestro amigo el iniciado José Francisco Blake Mora secretario de gobernación a quien le damos la más cordial bienvenida a quien le decimos que Colima es su casa importante que en este evento que tiene una gran trascendencia podamos contar con la presencia de los tres poderes del estado del poder legislativo representado por su presidenta la diputada Socorrito Rivera Carrillo presidenta del congreso del estado y también del presidente del supremo tribunal de justicia el magistrado liciado Rafael García Rincón agradecemos que esté presente el secretario general de gobierno Jesús Orozco Alfaro el secretario de educación el profesor Federico Rangel Lozano agradecemos que nos acompañe quien también ha venido jugando un papel importante en este programa en los preparativos al doctor René Martín Centeno Quintero subsecretario de población migración y asuntos religiosos a quien le agradecemos también su participación su respaldo un honor recibir aquí en nuestro estado y obviamente por la importancia respaldando este programa a la representante de la Oficina de Naciones contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas de verdad nos da mucho gusto tener aquí a la maestra Rubín Karim Blanca Sorduña quien nos hizo el favor de también expresar cuál es la concepción que tienen de estos programas del licenciado Francisco Javier Álvarez González representante adjunto de la UNICEF de México quienes también valoran la trascendencia de este tipo de programas cuando son implementados por un gobierno saben de la trascendencia que esto tiene agradecemos la participación el respaldo el apoyo para que pudiéramos llevar a cabo este evento aquí en la escuela primaria Gregorio Torres Quintero a su director a la maestra Ana Gabriela Llerena Romo a quien felicitamos por el trabajo por la excelencia académica que han logrado ya en esta institución y que como muestra de ello también se les hace este reconocimiento feliz contento me parece que para nosotros importante pero va a ser trascendente para ella en su vida que pueda ser la primera niña que pueda quedar registrada con su cédula de identidad para menores nos da mucho gusto y felicitamos a la niña Karen Itzel Ríos Trujillo muchas felicidades y si es importante para ella pues yo digo que todavía es más importante para su papá porque fue seleccionada y porque sabe de la importancia que este tiene por eso le agradecemos de verdad su comprensión el respaldo para el programa de nuestro amigo Cristian Ríos Alcántara padre de nuestra niña Karen Itzel agradecemos la participación de alguien que también va a jugar un papel importante porque hay un segmento de la población que también entran en esa institución algunos de los alumnos que están a nivel de preparatoria y nos da mucho gusto contar con la presencia de un aliado estratégico del estado de Colima de lo más sagrado que tenemos que son nuestros hijos pero también en la solución de muchos de los problemas que aquejan a nuestro estado por eso le decimos bienvenido y muchas gracias por su presencia al señor rector de la universidad de Colima maestro en ciencias Miguel Ángel Aguayo y también a otro aliado estratégico también que fue un pilar en la formación de los jóvenes de nuestro estado al contador público Cirilo Naranjo Cantabrana director del Instituto Tecnológico de Colima agradecemos la presencia de las y los diputados integrantes de la 56ta legislatura presentes de los presidentes municipales de la diputada federal Yuleni Cortés del licenciado Manuel López Bernal director general del registro nacional de población del licenciado Gilberto Treviño del director del registro civil de Nuevo León y también un honor tener aquí presentes a los administrativos de la Secretaría de Educación de nuestro hermano estado de Jalisco que luego siguen ellos en el arranque de este programa agradecemos la presencia de las y los maestros de algunos padres de familia y especialmente de las alumnas y alumnos pues de la escuela que sede de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero en el turno matutino y vespertino de las escuelas secundarias Enrique Corona Morfín de la Jesús Reyes Heroles de la Manuel Sandoval Vallarta de la secundaria estatal número 8 constitución de mil 857 de la escuela secundaria número 1 Francisco Hernández Espinosa Muchas gracias por su participación y por ese entusiasmo A nombre del pueblo y gobierno de Colima doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo al secretario de Gobernación al licenciado Francisco Blake Mora quien representa al gobierno federal en este acto y demuestra una vez más la confianza y los objetivos de servicio público que nos unen a ambos niveles de gobierno Para nosotros es muy significativo que una vez más Colima sea considerado como estado piloto para iniciar un programa relevante del gobierno federal y obviamente trascendente para el gobierno estatal Sin duda esta decisión nos compromete y alienta a redoblar el esfuerzo a continuar haciendo bien las cosas para consolidar el liderazgo de nuestro estado en lo que se refiere al mejoramiento de servicios y de la calidad de vida de nuestra población Gracias señor secretario por su confianza y por considerar a Colima como parte importante del proyecto que hoy nos convoca Colima siempre se ha caracterizado por ser un estado de vanguardia que día a día busca generar e impulsar nuevas ideas e iniciativas en beneficio de su población un ejemplo de ello es que hace algún tiempo se inició con un proceso para entregar a toda la población del estado la clave única del registro de población la CUR que derivó también en la posibilidad de avanzar en el tema de servicios electrónicos de gobierno actualmente la administración estatal trabaja intensamente en los temas relacionados con las tecnologías de la información y con diversos proyectos por medio de los cuales pretendemos que Colima se mantenga como protagonista importante en el escenario nacional una muestra de ello es el proyecto Agenda Digital Colima que contempla siete ejes estratégicos y que uno de sus ejes estratégicos es darle acceso gratuito a las tecnologías de la información y el conocimiento a toda la población y ahí reformamos la constitución política del estado libre y soberano de Colima la población de nuestro estado ya tiene un nuevo derecho que es el derecho al internet gratuito y también les decimos que hemos completado ya 64 plazas públicas que tienen servicio de internet gratuito y la idea es que con eso prácticamente las colonias y comunidades con mil o más habitantes ya van a tener por lo menos un espacio público con internet gratuito tenemos el gobierno electrónico y el objetivo es que la población no pierda el tiempo haciendo trámites administrativos como una primera fase la población de nuestro estado esté en cualquier parte del mundo y a cualquier hora ya puede obtener documentos oficiales vía electrónica aprovechando la firma electrónica que ya tenemos todos los actos del registro civil las actas de nacimiento de matrimonio de divorcio de defunción ya pueden obtener sus cartas de no antecedentes penales y la idea es que antes de que concluya 2011 la gran mayoría de los trámites que se hacen ya los puedan obtener en línea y que ese tiempo que perdían antes haciendo trámites hoy lo dediquen para poder destinarlo a aquellas cosas que les genere satisfacción esa es la visión y Colima no podía quedar fuera de este proyecto que se encuadra en ese proceso como sabemos esta cédula tiene un fundamento su fundamento en una obligación del estado lo establece con toda claridad nuestra carta magna la constitución política de los estados unidos mexicanos en el artículo 36 pero también establece la obligatoriedad en la ley general de población en los artículos 92 94 y del 97 al 110 está perfectamente encuadrada en el marco legal que nos establece a los colimenses nos queda claro que esta iniciativa del gobierno federal mediante la cual se otorgará la cédula de identidad a los menores de 18 años traerá consigo beneficios muy importantes con esta credencial en el futuro se podrá facilitar que los menores tengan acceso a los servicios que otorga el gobierno como ya sucede con la obtención de la CUR en las actas de nacimiento en calificaciones escolares que se expiden en los kioscos de servicios de la administración estatal pero se van a poder acreditar para los servicios de salud o para obtener becas y cualquier trámite que se realice entre el gobierno del estado ya no van a ocupar más de que su credencial vale la pena destacar que otro beneficio muy importante de la cédula de identidad para menores es que contempla elementos de seguridad y características de alta tecnología que no pueden ser reproducidos convencionalmente como las huellas digitales el registro que se obtiene del iris de sus ojos y la fotografía un dato relevante es que la cédula de identidad para menores no va a tener el domicilio de las personas para que no se puedan estar relacionando y eso es un elemento de seguridad para quienes tienen algunas preocupaciones al respecto todos los menores del estado de colima tendrán una cédula o credencial que los identifique porque actualmente no la tienen o por lo menos que tenga validez oficial y que difícilmente esta credencial podrá ser alterada o modificada asegurando con ello una serie de registros que ayudarán ante circunstancias adversas que puedan llevar a vivir los menores en lo que hace a su integridad personal por ejemplo está demostrado que con esta seguridad que tiene la cédula de identidad se va a poder evitar el tráfico ilegal de menores cuando pasan por las aduanas porque podrán ahora quienes están al frente de esa oficina es estar consultando en línea y podrán falsificar un documento pero lo que es la lectura del iris del ojo o de las huellas dactilares no la van a poder hacer de esa importancia es este documento que nos ocupa en este evento para nosotros es muy importante el que llevemos a cabo este programa porque marca el inicio del cumplimiento de la meta 142 del plan estatal de desarrollo vigente la cual establece que vamos a consolidar el proyecto de registro ciudadano mediante la implementación de la cédula de identidad ciudadana ya estaba previsto como un proyecto trascendente en el que teníamos que implementarlo sabemos de la trascendencia que tiene la expedición de la cédula es muy importante para los colimenses porque la consideramos como la evolución de un proceso que el gobierno de colima ha desarrollado desde hace más de 10 años a través de la expedición y uso de la cur celebro que la coincidencia de objetivos y de esfuerzos entre el gobierno federal y el gobierno de colima continúe expresándose en beneficios concretos para la población esta colaboración nos permite anticipar que el proyecto de la cédula se desarrollará intensamente en todo el estado lo cual puedo asegurar dado que nuestro personal técnico ya conoce y ha validado el procedimiento con el que se integrará la información e incluso hemos hecho algunas sugerencias para hacerlo más ágil y práctico sin dejar de lado la seguridad que debe representar para cada persona nos satisface que en esta primera etapa colima junto con los estados de baja california de guanajuato de chiapas y de nuevo león será ejemplo para que los padres de familia del país participen en esta tarea dando una mayor certidumbre a la identidad de sus hijos que son menores de edad este programa inició hace unas semanas en la ciudad de tijuana estado de baja california donde la niña leslie carolina garcía rodríguez se convirtió en la primera menor del país en contar con su cédula de identidad el día de hoy corresponde a otra niña iniciar con este programa por este programa aquí en colima a karen itzel ríos trujillo alumna de esta escuela profesor gregorio torres quintero quien será la primera menor colimense en contar con su cédula personal de identidad y yo les digo que a ella junto con sus padres les demos un fuerte aplauso señor secretario de gobernación licenciado francisco blei mora de manera cordial le pido a usted sea el conducto para hacerle saber al presidente de la república el licenciado felipe calderón que en colima vamos a realizar nuestro mejor esfuerzo para que todos los menores de edad cuenten con su cédula de identidad en tiempo y forma y esperamos que colima sea el primer estado que concluya este proceso pedimos a todos los padres de familia que se sumen a esta tarea a este beneficio con plena tranquilidad y con la absoluta confianza de que los datos personales de sus hijos estarán completamente protegidos ya se ha hecho un análisis por parte del personal técnico del gobierno del estado y aseguran que estos datos que se van a obtener por las medidas de seguridad que se tienen diseñadas garantizan que no van a hacer mal uso de ellos estoy seguro que los estudiantes de los distintos niveles educativos de la entidad también participarán con gran interés en este proyecto y que unidos como siempre lo hemos hecho alcanzaremos las metas que el programa contempla muchas gracias amigo secretario y muchas gracias a todos por su atención que tengan un buen día aplausos Gracias. Atención del licenciado José Francisco Bleque Mora, secretario de Gobernación. Licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del estado de Colima, le agradezco sus expresiones, gracias por invitarnos y apoyar este proyecto fundamental que implica la expedición de la cédula de identidad para menores en una primera etapa. Muchas gracias, señor gobernador. También saludo con afecto al doctor Jesús Orozco Alfaro, secretario de Gobierno de Colima, al maestro Federico Rangel Lozano, secretario de Educación de Colima. Muchas gracias, señor secretario, por acompañarnos. A la diputada María del Socorro Rivera Carrillo, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Muchas gracias también por estar aquí. Al magistrado Rafael García Rincón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. A la maestra Rubí Carín Blancas Orduña, oficial nacional del programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muchas gracias también por acompañarnos. Al señor Francisco Javier Álvarez González, representante adjunto de UNICEF en México. A la maestra Gabriela Geranes Romo, directora del plantel. Por supuesto, muchas gracias a la alumna Karen Itzel Ríos y al señor Cristian Ríos Alcántara, padre de Karen Itzel, al doctor René Martín Centeno. A todos los funcionarios estatales, municipales, a los diputados locales que aquí nos acompañan. Muchas gracias, señoras y señores. Saludo con gusto, primero a los alumnos de la primaria, profesor Gregorio Torres Quintero. Muchas gracias, niñas y niños, alumnos de esta escuela. Por supuesto, a los demás alumnos y a los directivos de las diversas escuelas que aquí nos acompañan. A todos los saludo con aprecio y les agradezco que estén aquí, a los de allá de la secundaria también. Miren ustedes, este día, por supuesto, es un día muy importante. Yo sé que ya tenemos aquí algo de tiempo y sé que seguramente el día de ayer que celebramos, a ver qué celebramos el día de ayer. El día del amor y la misión. Espero que les hayan regalado muchos chocolates y flores. Sí. Hay mucha energía ahora aquí en la escuela. Pero el día de hoy se suma, como bien lo ha dicho el señor gobernador, a los estados de Baja California y Guanajuato, en este esfuerzo nacional, sin precedente a favor de los derechos de las niñas y los niños y jóvenes de México, el estado de Colima. Y este estado, de veras, para mí también tiene un importante aprecio, porque particularmente le comentaba hoy al señor gobernador que veníamos en la camioneta, que precisamente mi papá es oriundo de aquí, él ya falleció, pero algún lazo tenemos en común aquí con Colima. Y por supuesto, por supuesto, la expedición de la cédula, como aquí se ha dicho, es una obligación que el Estado mexicano tiene y que había quedado como uno de los grandes pendientes con la sociedad mexicana, y en particular con los menores de edad, que son el segmento más vulnerable, al que siempre hay que proteger, sin escatimar esfuerzo alguno. Para el gobierno de la República, encabezado por el presidente Felipe Calderón, la expedición de la cédula no es una opción más de una política pública, sino una obligación irrenunciable que había que cumplirse desde hace dos décadas y que en consonancia con el artículo cuarto de la Constitución, ya aquí lo comentaba el gobernador el 36, pero también en consonancia con el artículo cuarto constitucional, propicia el respeto a la dignidad y a la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Por ejemplo, niñas y alumnos de este plantel, los jóvenes, yo estoy seguro, ustedes quieren identificarse como los grandes. En esta credencial, ustedes van a poder identificarse como los grandes. ¿Y saben por qué? Porque la Constitución establece, la Constitución del Estado establece los derechos de las niñas y los niños de nuestro país, los derechos de los niños y las niñas de todo México. Y el gobierno de la República, es decir, el secretario de Gobernación, que hoy yo soy el titular de esa secretaría, tiene la responsabilidad de entregarles esa credencial, esta cédula, que le reconoce a todas y a todos ustedes, niñas y niños y jóvenes, sus derechos. Por eso, el día de hoy me encuentro aquí, porque tengo la responsabilidad y la obligación irrenunciable de hacerle llegar a cada uno de las niñas y niños este documento. Pero además, quiero decirles a todos, que recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos hizo algunas medidas cautelares, que nosotros las acogemos de veras con beneplácito, porque esto le da aún más solidez a esta responsabilidad que tiene el gobierno de México, el Estado mexicano, en la instrumentación de este sistema. Primero, porque estamos apegados a la ley y a la Constitución, e incluso a tratados internacionales, en el reconocimiento de un derecho que es universal, que es el de las niñas y los niños, pero también que es el de los ciudadanos de todo México. Por eso estamos trabajando en ello, apegados a la ley y a la Constitución. ¿A cuál ley? Pues a la ley de población, que es la que regula esta definición del Registro Nacional de Población y la expedición de una cédula. Y, por supuesto, también al reglamento de la misma ley. Y como aquí ya se decía, el Estado mexicano debe cumplir con el mandato de la ley cuando llega un funcionario a la Administración Pública, que es lo primero que le pregunta, que tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de México y las leyes que de ella emanen. Por eso estamos aquí haciendo cumplir a cabalidad la ley a favor de los derechos de las niñas y niños de nuestro país. Pero también quiero pedirle a los padres de familia, a todas las asociaciones de padres de familia, que trabajemos juntos. Una de las medidas, por ejemplo, cautelares, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos indica en la que debemos de tener cuidado. Pero también así le dice la ley. Por eso yo le pido a las niñas, a los niños y a los jóvenes que hablen con sus papás para que les autoricen, que nos entreguen el documento de autorización para que el Estado mexicano pueda expedirles este documento. Que solo pidan a sus tutores, porque nosotros queremos tener un registro, como dice la ley, con la voluntad de los padres, de las madres y de los tutores, de cada niño, de cada niña y de cada joven de nuestro país. Y así poder también consolidar esta medida cautelar que nos ha dicho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual queremos cumplir, como lo hemos hecho hasta ahora, a cabalidad. Y, por supuesto, también, es nuestro deber responder a las exigencias planteadas, además de los tratados internacionales. Estos tratados establecen compromisos puntuales que el Estado mexicano tiene que acatar y tiene que cumplir. Pues, si para eso los firmamos, para cumplirlos, para acatarlos, a favor de los derechos de los menores. Tal es el caso, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de los Niños, firmada por México, el día 26 de enero de 1990, que establece el compromiso de los Estados de respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluida la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley. La cédula es el instrumento con el que se reconoce jurídicamente la pertenencia de los menores a nuestra nación, su relación de filiación y los factores de identidad que son inseparables de su persona. En estrecha colaboración con los gobiernos del Estado y muy particular aquí en el Estado de Colima y los municipios, estamos cumpliendo cabalmente con lo encomendado por el Poder Legislativo, porque además, esta reforma que se dio allá en los 90 en la Constitución, así como les enseñan aquí en sus derechos, en la Carta Magna, en la Ley Superior de nuestro país, en la máxima disposición constitucional, esta Constitución es aprobada por el constituyente permanente. Es decir, ¿quiénes aprueban las leyes de nuestro país? A ver, esa es una pregunta para las niñas y los niños. Hay un poder legislativo que lo integran los diputados, que algunos, muchos están aquí diputados locales y esas leyes las aprueban los diputados. La Constitución la aprueban los diputados federales, los senadores, las reformas constitucionales, deben ser validadas en la Cámara de los Diputados y entonces se hacen recuento y se publican. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cumplir con las disposiciones que entonces fueron aprobadas por el Poder Legislativo y que le corresponden al Poder Ejecutivo cumplir con ellas. Por eso, la célula da eficacia al derecho a la identidad, protege los derechos de los menores para así asegurar el desarrollo pleno integral y en un efectivo instrumento contra amenazas como ya aquí se comentó, también por la representación de Naciones Unidas contra amenazas que pueden suplantar la identidad de los menores. Por eso, necesitamos de un instrumento como también nos lo hizo saber la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la expedición de un instrumento que sea confiable, confiable en sus bases de datos, confiable en la integración de la información que ahí se plasma para poder asegurar ese derecho de las niñas y niños. Y por esa razón, por ser datos que están encriptados, por ser datos biométricos y biográficos que se encuentran en base de datos que en la que se están monitoreando los accesos, son información y datos protegidos también, como lo dice la Constitución y la Ley de Protección de Datos de la Información de las Personas. Así es que estamos cumpliendo, por supuesto, también a cabalidad con esta disposición. En materia de seguridad, no hemos escatimado ningún esfuerzo ni recurso para desarrollar medidas que van más allá de lo que contempla cualquier sistema, tanto público como privado. Las medidas de acceso, respaldo de la información y encriptación de los datos son de las más estrictas que tenemos y por lo tanto confiables. Con esto, la privacidad e integridad de los datos contenidos en la cédula quedan plenamente garantizados. Así es que por esa razón celebramos y tomamos con beneplácito estas medidas cautelares que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se ha hecho porque de esa manera fortalecemos la implementación y la instrumentación de la cédula. El día de hoy, Colima está dando un paso de gran trascendencia para garantizar los derechos de las niñas, niños y jóvenes que viven en este bello Estado. Para los padres, este documento es un factor de confianza, certeza jurídica, tranquilidad y seguridad. Para los niños es una puerta abierta al mundo de los derechos y un acceso a servicios para el Estado mexicano. Es una herramienta de primera importancia para dar mayor congruencia a los programas del gobierno en relación a las necesidades que plantea el desarrollo humano sustentable y para facilitar a la población la realización de diversas gestiones ante dependencias gubernamentales. Por eso, señor gobernador, alumnas del plantel, amigas y amigos, la expedición de la cédula es un acto de responsabilidad política, ejercicio con plena transparencia, apertura y apego a la legalidad. De aquí hago un llamado a los diversos actores políticos, económicos, sociales, para que juntos podamos avanzar más rápido en la consolidación de este servicio del Estado que a la vez que garantiza derechos, genera condiciones de certeza, seguridad jurídica y responsabilidad social. Que nadie se confunda. La cédula de identidad es la llave de acceso de los derechos de las niñas y niños de México. Así es que, a identificarse como los grandes y que pasen un buen día. Muchas gracias. Gracias. A continuación, Karen Itzel Ríos Trujillo, alumna de este plantel, será la primera menor que será registrada en el Estado de Colima en este programa que tiene por objeto la expedición de la cédula de identidad personal. Así que invitamos al señor Cristian Ríos Alcántara a que junto con su hija acompañe al secretario de Gobernación y al señor Gobernador del Estado para que den testimonio del registro de su hija. Se recibe la solicitud presentada por sus padres. En estos momentos se obtienen los datos personales de Karen Itzel Ríos Trujillo de la base de datos nacional de CURP. Se procede a la toma de huellas dactilares. de la mesa. Gracias. 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 Se obtiene una fotografía del rostro. Se lleva a cabo el registro de la imagen del iris de los dos ojos. Se escanea el documento presentado por los padres de Karenitzel. El secretario de Gobernación, licenciado José Francisco Blake Mora, envía los datos personales de Karenitzel Ríos Trujillo al oprimir el botón de guardar. Remitiendo esta información al Centro de Datos Biométricos ubicado en la Ciudad de México, Karenitzel Ríos Trujillo se convierte en la primera niña registrada en el Estado. De 130 mil alumnos que serán registrados en el Estado. Felicidades. Y va a haber una meta aquí en el Estado hasta de 130 mil. Por eso esperamos que los padres de familia, los jóvenes estén atentos para poder hacer sus registros. Así que felicidades a Karen. Vamos a empezar a trabajar aquí en Colima. Muchas gracias. 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 Gracias.